Estamos en el medio de un debate mundial a propósito de lo que ha dicho Djokovic, que anunció que no se va a vacunar. ¿Tenemos la imagen? Ahí está, dale, mostrémoslo. ¿Por qué? Porque los principales de decisión en mi cuerpo son más importantes que cualquier título, o cualquier otro. Estoy tratando de estar en la misma forma con mi cuerpo lo que sea posible. ¿Qué dices directamente a campañistas de anti-vacinación alrededor del mundo que declaran que Novak Djokovic es uno de nosotros? Yo digo que todo el mundo tiene el derecho de elegir actuar o decir lo que se sienten es apropiado para ellos. Y nunca he dicho que soy parte de ese movimiento. No hay nadie en el proceso durante la saga australiana me ha preguntado en mi opinión o en mi opinión sobre la vacunación. No hay nadie. Qué debate enorme, ¿no? Realmente, porque además es una vacuna no obligatoria. Pixi, ¿cómo le va? Hugo, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? El gusto de verte. Bueno, yo creo que este muchacho es parte de la estupidez humana. Y perdonen que nosotros que hemos visto tantos muertos y tratamos de evitar de que haya otros más. Cuando de pronto toman una actitud tan férrea como esta y tienen una mentalidad muy especial, la que los hace campeones en lo suyo, evidentemente no pueden dar un paso atrás. Entonces, esto lo van a llevar hasta las últimas consecuencias, a tal punto de que en algún momento él hizo una entrevista donde decía que iba a formar un instituto de investigaciones para lograr determinadas cosas que no sé para qué lado de la ciencia pueden ir. De todos modos, esto no es bueno y les explico porque mucha gente ve a estos ídolos y quieren emularlo. Y de pronto cuando se encuentran con este tipo de mensajes tan malsanos, porque este chico, según tengo entendido, por lo que he hablado con algunos médicos de su país, tiene todas las vacunas en orden. Inclusive hasta su madre se ponía vacunas cuando lo estaba gestando para protegerlo. Entonces, esto es una cuestión de una determinación que ha tomado y dudo que haya un cambio de título. Sí, ahora Hugo, permítame la discreción, ¿no? La vacuna no es obligatoria. Si no es obligatoria, le asiste el derecho como a cualquiera, aun en la equivocación, según usted, no necesariamente la ciencia en todo su conjunto pueda validarlo, por lo menos al día de hoy, porque si no sería obligatorio lo que es optativo, a tomar esa decisión. Yo creo que ahí tenemos un problema. Ahora, usted me dice que la vacunación es obligatoria. Se lo dice a alguien que tiene hasta la dosis de refuerzo, mi hija tiene las dos dosis, mi padre tiene la dosis de refuerzo a Diosgracia, esa que debió haber llegado antes, inclusive, para evitar tantas muertes en la Argentina, etc. Pero definitivamente ese es un capítulo, un debate que me parece que es válido. Si no es obligatorio, o si no pongamos la obligatoriedad, se terminó. Punto. No hay vuelta. Yo creo, Paulino, que eso va a llegar, pero hay un hecho que considero que es incontrastable, y es el siguiente. En un primer momento se creyó que esto iba a ser obligatorio, y después, por unas presentaciones judiciales que hubo y demás, estoy hablando de la época del doctor Inés González, y después hubo 116 presentaciones judiciales, entonces se vio que era una situación muy engorrosa, pero quisiera rescatar los dichos de un camarista federal, un camarista de la Nación, que dijo, es real que el individuo tiene en todo lo que es nuestra Constitución la libertad, pero siempre y cuando esa libertad no melle o no contamine o no difumine una patología, en el caso concreto de una epidemia de estas características. Entonces, cuando la libertad individual choca con lo que es la sanidad colectiva, creo que ahí las cosas ya tienen que primar el criterio, la sobriedad y la moderación. Está bien, Hugo, pero ¿es más contagioso no estar vacunado que estar vacunado para propagar el virus? Y absolutamente, o sea, las cargas virales del no contagiado, del no vacunado, evidentemente son mayores. Sí, no hay duda ahí, porque hasta donde se conocía es, alguien que está vacunado transita la enfermedad de un lugar distinto, más benévolo que aquel que no tiene vacunación. Que ese es un capítulo de protección personal. Otra cosa es decir, porque por más que uno esté vacunado, no deja de, primero infectarse, luego de contagiar. Entonces, la pregunta que yo le hago, sensata y genuina es, ¿está probado que alguien vacunado contagia menos que alguien que no está vacunado? Absolutamente, porque tiene una carga viral menor. Eso sí está comprobado. Pero el objetivo de vacunar personas es para que el virus deje de transcurrir, porque cuando el virus se encuentra en un organismo virgen, evidentemente es como que va por una autopista para que la gente entienda. Entonces, este tipo de líderes, que son líderes deportivos, que muchos jóvenes los miran, tratan de ser como ellos y demás, hacen mucho daño cuando toman actitudes de este tipo. Porque a lo mejor este mismo tipo de actitud podría haber pasado desapercibido si él directamente no iba a este torneo. Entonces, nadie se hubiera enterado de que este tenista tenía tal problema. Yo creo que, mire, yo cada vez que me suceden estas cosas, pienso cuando la gente me decía en la sala, doctor, me salvo, llegan las vacunas, voy a tener tiempo. Y cuando salíamos del hospital, Paulino, porque salíamos del hospital desgarrados, porque sabíamos que se morían, estaban los familiares adentro que no podían entrar. Y te tomaban de la manga y te decían, mi hijo se salva, doctor, llegan las vacunas a tiempo. Entonces, nosotros hemos vivido cosas terribles, aparte de perder gente. Y le cuento algo que no sé si ustedes lo han cronicado. Hay muchos médicos que están renunciando, médicos terapistas que están renunciando por todo lo que han vivido, por los riesgos y por lo que ven que hay mucha gente indiferente que no ayuda en absoluto. Entonces, el que ha vivido esto y se le ha pasado firmando un certificado en función y este drama espantoso de ciento y pico de miles de muertos, o sea, no, yo estas cosas no las puedo aceptar. Hugo, le mando un enorme abrazo. Como siempre, gracias por la generosidad de este tiempo para con nosotros. Pero valía la pena, ¿eh? No, por favor. Un abrazo. Por favor.